Música ¡Bien! No. Nada. ¡Soy unido, hermano! ¡Dáñelo! ¡Eso! ¡Cuidado con la pinta! ¡Sigue tirando! ¡Sigue tirando! ¡Tiempo! ¡Ompleo! ¡Ompleo! Había solo una cinta amarrada en esos ojos ¿Con un asunto? Ya no, ya está cobrada hasta esto. ¡Vamos, Ángelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Ángelo! ¡Eso! ¡Vamos, dale! ¡Eso! ¡Vamos, Ángelo! ¡Cantilla ahí en las costillas! ¡Saca el brazo! ¡Cantilla! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cantilla ahí en las costillas! ¡Enrisado! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Achuca! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba! ¡4! ¡Muy! ¡La estence, cristianos! ¡ooo! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Enrisado! ¡Qué bien! ¡Se está tomando el Plano! ¡Vamos allá! ¡Muévete! 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 ¡Bien Ángelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Ángelo! ¡Bien Ángelo! ¡Bien Ángelo Avanzo! ¿hedabe que va de las panelas de co Staycar? ¡Bien! 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 ¡Bien Ángelo Avanzo! ¡Bien Ángel! ¡Spuin! ¡Gracias!